BULCO Bajo la luna y la estrella Pa' decirlo a tu mami, lo más lindo era tú Arranca pa'l carajo, baby, ya no quiero verte Se te acabaron, baby, los días de suerte Tú eres una película, mami, mal contada La que yo quería y me apuñala por la espalda Arranca pa'l carajo, baby, ya no quiero verte Se te acabaron, mami, los días de suerte Tú eres una película, mami, mal contada La que yo quería y me apuñala por la espalda Arranca pa'l carajo, baby, ya no quiero estar, mami, junto a ti Tengo una fila de putas que me están quemando el cel Parece que sabes, mami, que me olvidé de ti Yo le dije, claro, claro que sí Vengan todas, mami, vengan juntas para mí Mi recuerdo de tu sombra, yo lo quiero por aquí Tú me hiciste mucho daño, mami, dale por ahí Y ya tú no me haces falta Tu recuerdo, mami, yo lo tengo enterrado Todo lo que sufrí por ti, mami, sos demasiado Y hasta mi corazón tú lo tenías como esclavo Ahora soy libre, mami, ya no me siento encerrado Desaltarte el demonio que llevaba adentro Ahora cuando prendo lo veo tolento No soy parte de tu vida, ya no pertenezco Llegó la hora de crimen Arranca pa'l carajo, baby, ya no quiero verte Se te acabaron, baby, los días de suerte Tú eres una película, mami, mal contada La que yo quería y me apuñala por la espalda Arranca pa'l carajo, baby, ya no quiero verte Se te acabaron, mami, los días de suerte Tú eres una película, mami, mal contada La que yo quería y me apuñala por la espalda Bajo la luna y las estrellas Bajo el cielo a sus, mami, los más lindos eras tú Bajo la luna y las estrellas Bajo el cielo a sus, mami, los más lindos eras tú Ah, pulco Pulco Ah, no sabes cómo es la odienda, eh Andamos con MJ Producciones, pa' Bien duro Ah, directamente de Cuba pa' Colombia Ah, andamos con el P Ah, andamos con el P Arranca pa'l carajo, baby, ya no quiero verte Se te acabaron, baby, los días de suerte Tú eres una película, mami, mal contada La que yo quería y me apuñala por la espalda Acapa'la debajo el P Arranca rienta Nadia La que yo quería y me apuñala por la espalda